A pocas semanas del inicio oficial de la vendimia se prevé un fuerte retroceso de la producción de vino en Francia, hasta de un 18% respecto al año pasado, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Agricultura. Todo como consecuencia de las fuertes heladas que han afectado a las principales regiones vitivinícolas del segundo productor mundial de vino, con 43 millones y medio de hectolitros. La situación afecta a todas las denominaciones de origen, aunque de forma desigual. En el caso de los vinos de Burdeos, la pérdida de producción estimada alcanza el 40%. No obstante, los viticultores galos esperan una cosecha de una excelente calidad en un mercado muy competitivo, sobre todo con los vinos producidos en España. Precisamente las exportaciones de vino español han registrado su mejor primer semestre de la historia, con una facturación un 6% superior.